Amigos de Te Vemos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado de poder estar con ustedes en este video porque hoy vamos a hacer algo simplemente hermoso. Gracias a Fundación Cinépolis en su iniciativa de Vamos Todos al Cine podremos invitar a más de 300 leoneses a que vengan al cine, muchos de ellos por primera vez. Acompáñenme porque va a estar inolvidable y va a ser un momento que vamos a guardar todas nuestras vidas Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por venir. Yo soy Vladimir Ortiz. Les agradezco mucho a todos ustedes pequeños, cuidadores, instituciones. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una experiencia única. Yo creo que hay mucha gente aquí que es la primera vez que venimos a un cine y pues qué buen día para recordarlo, viniendo con nuestras familias, nuestros amigos y poder compartir juntos de una función de cine, ¿no? Les agradecemos mucho por su asistencia, por su paciencia, sobre todas las asociaciones que nos hicieron un favorzote ahí aguantándonos. Y pues bueno, vamos a proyectar Masha y El Oso. Gracias. Cualquier cosa por favor acérquense con nosotros si tienen dudas o si quieren que podamos echarnos la mano en cualquier cosa que traigan por ahí en sus colonias o en sus barrios. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Diviértanse y bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Gracias. Y gracias a la escuela y a los profesores y a todos los que nos hicieron un favorzote. Gracias. Bienvenidos. Disfruten la película y nos vemos saliendo, ¿ok? Gracias. Gracias. ¡Arriba la América! ¡Woo! Les agradecemos, les queremos mucho y gracias. Diviértanse. Bye. Oigan, pues nos la pasamos muchísimo, muy bien. Gracias a Cinépolis, aquí en Cinépolis y Lamas, para que se vengan a dar la vuelta porque tienen precios muy accesibles. Nos la pasamos extraordinariamente bien y gracias también a toda la gente y asociaciones que se unieron a esta iniciativa, porque sin duda alguna este tipo de cosas son las cosas que tenemos que presumir. Yo soy Blas Ortiz, nos vemos pronto en una nueva cápsula a quien te vemos y juntos sigamos descubriendo lo mejor de nuestro estado. Bye. Chau.